niños y niñas estamos aquí para hacer la review de Morbius bueno a ver tengo que anunciar antes de empezar con la review que a partir de ahora haremos también unas mini reviews que duren menos de 10 minutos para likey y tik tok porque allí pues tenemos más visitas que aquí tristemente pero bueno seguiremos haciendo aquí las reviews extendidas y pues eso y ahora si vamos con la review hacía tiempo que estábamos esperando esta película y la llevaban posponiendo desde aquí en españa la llevaban posponiendo desde primeros de febrero ha habido que esperar el trailer yo le tenía muchas ganas a esta película después de ver el trailer y la verdad que he cumplido yo ni vi el trailer la verdad es un antitrailer solo he visto el de jurassic world de este año claro la película yo creo que cumple es muy tipo venom muchos hablantes casi es el mismo universo que venom porque vengan a venom en la peli yo creo que eso es porque lo ha sacado de las películas igual que en eternals hablan de superman eso no confirma pero es que superman es de mc pero eso no confirma que superman este en el UCM igual que los eternals conoce a superman de las películas dentro de su universo morbius puede conocer a venom de las películas dentro de su universo pero a que sentido tiene que conociese a venom que supuestamente fuese una película si él está en el universo de spiderman porque sale el daily bugle ya eso de que sale el universo de spiderman es debatible sale el daily bugle como una referencia todos sabemos que ese universo es el de Andrew Garfield y no me digan que no todos lo sabemos eso decía antes de ver la película todo el mundo ay va a salir spiderman en morbius porque sale el cartel ahí durante el trailer y sale el buitre escena durante el trailer que al final es la escena post créditos Andrew Garfield va a volver y lo sabemos todos puede ser pero no con morbius y espero que no de luego no se es que a ver han planteado al final de la peli los 6 siniestros eso ya los hemos tenido pero no eran los 6 como tal el puñado el 4 o 5 5 siniestros y el sexto perdido no 5 no porque realmente estaban como medio peleados entre ellos osea estaban por una parte el hombre de aliena y doctor topus luego estaban por otra parte electro el lagarto y el duende osea el hombre de aliena también luchaba por el final de hecho si pero luchaba a favor de los spiderman intentaba entrenar el electro pero porque el electro quería conseguir la caja para evitar volver a casa y el quiere volver para estar con su hija claro pero lucha a favor de los spiderman pero por interés propio también coge spiderman y dice me da igual que me quieras ayudar y casi se carga a toby mcguay el hombre a 13 que ocurre así claro tierra en la arena dentro de la cabeza es verdad pero yo creo que que van a seguir con el tema de los multiversos y de hecho todo pinta que la película de flash que se estrena el año que viene va a tener también el tema de los multiversos porque si buscáis en google en el reparto vais a ver que salen varias versiones de flash varias versiones de batman super el que también la van a meter superman que supuestamente también va a estar entonces si marvel está tirando por el multiverso y dice también ya sabes por donde pueden ir ya sabes por donde pueden ir sería interesante a nivel de fanservice sería el mayor fanservice de la historia yo creo que cuadre a nivel de película yo creo que si todos los fans lo iban pidiendo ya desde que salieron los cómics sino antes o sea de allá por los años de madrug salen cuando lo digo saurios pero ya en los cómics las uniones entre marvel y c nunca han salido bien nunca han sido grandes historias ya es que claro es que las historias las hizo ec entonces no es que fuera algo que se curaran mucho simplemente cogieron a superman lo hicieron que se violara hulk y poco más o sea realmente no han explotado todo lo que pueden hacer y yo creo que si juntasen el universo de la liga de la justicia ahora que está decayendo si lo juntasen con con el universo de marvel yo creo que ahí vamos DC pegaría un subidón a ver el universo de la liga de la justicia es que claro si tenemos en cuenta que DC intenta hacer algo como lo que hizo marvel con los vengadores de hacer sus películas llegar hasta dark side como hicieron con Thanos y demás pues eso sería un poco repetir la historia pero si DC sabe pillar la originalidad y desvía el camino de la liga de la justicia yo creo que puede salir algo muy bueno de hecho podría ser incluso que dark side saliera como villano y lo enfrentasen entre marvel y DC porque sería un villano que sería mucho más potente que Thanos desde luego entonces yo creo que eso lo podrían aprovechar muy bien y yo creo que van a ir por ahí por todo lo que hemos visto yo mantendría Marvel y DC separados la liga de la justicia es que podrían ser perfectamente del mismo universo o sea y ha puesto su mezcla a todos los superhéroes a todos a todos los que ha habido y ha puesto su mezcla también películas que no son de superhéroes como la de Drácula la leyenda jamás contada que es igual que Mordios tú sabes en en Drácula que bueno algo de eso que que sobreviviese a Drácula o algo de eso bueno el que tuviese la maldición básicamente sería seguido por el anterior Drácula ¿te acuerdas? sí entonces ¿quién nos dice que 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 esa sangre artificial y todas estas mierdas que él experimenta no llevasen esa maldición y perfectamente esto podría cuadrar con Drácula de 2014 porque tiene exactamente los mismos poderes exactamente los mismos podría podría yo bien traía y dije exactamente los mismos poderes no fallan absolutamente nada o sea los murciélagos la ecolocalización la visión esta extraña sí 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 la supervelocidad cuadra todo lo único que no cuadraría tanto sería el tema de la luz porque al otro sí que le afectaba al Drácula de 2014 sobre todo cuando se reflejaba ahí con el metal y demás me acuerdo que usaba ahí este para intentar vercelo una armadura ahí que se lo copiarán al tipo de las torres de Sarano no armadura de espejos te acuerdas no en fin a ver a ver vamos a comenzar la peli ha sido cortita o sea ha durado lo mismo que un partido de fútbol sino menos como Venom Venom 1 y 2 sí pero esta me parece mejor que Venom mejor que la 1 y 2 mejor hecha puede ser a ver todo el argumento de que intenta toda la sección hace que intenta resistir su sed de sangre todo eso está bien llevado se ve ahí su lucha interna y como está luchando por resistirse y que no se puede resistir pero Venom gusta más el personaje claro a ver Venom gusta más pero película está mejor las cosas como son tiene mejor argumento mejor desarrollo de personajes no se toma las cosas tan grande el villano casi que está mejor el de Venom y eso que no es el 1 o el 2 y eso que no son grandes villanos el villano que flojea está bien claro es que aquí aquí algo que estaba yo pensando durante la peli es uff han hecho lo típico de hacer al típico villano de que es amigo del protagonista y que luego lo traiciona y que luego se hace su enemigo porque lo ha traicionado y demás ¿sabes? como pasaba con Harry en The Amazing Spider-Man 2 también igual con el tema de la sangre y todo además o sea ahora que hemos mencionado la sangre vamos a comentar esta curiosa anécdota y es que hemos ido al cine con un descuento que a mi me habían dado por donar sangre para que se la beba Morbius exactamente en una bolsita porque soy donante de sangre entonces es curioso es curioso que hemos ido a ver Morbius que es una película de sangre de vampiros con un descuento por haber tomado sangre ¿no? pero oye otra curiosidad es cuando al salir del cine se me ha olvidado el chaleco y el tirabolsa los dos idiotas nos hemos dejado las cosas en el cine hemos vuelto corriendo por las calles ahí como en plan Uncharted sí, sí, sí como dos gilipollas corriendo por ahí buscando el cine con la luz preguntando a la gente sí, sí, sí lo típico que que juegas ahí en el Uncharted y te curas en todos los lados acostado ¿eh? como en Assassin's Creed que te metes ahí por todos los sitios te subes atrás a todas por culo la gente pasa por la calle y nadie te mira a ver pero bueno estamos aquí con nuestras capuchas vampiras ¿qué más falta? ah, sí, el villano el villano está bien para esa historia pero cae en lo mismo de siempre que tiene cara de Frankenstein y me cago en la puta cae en lo mismo eso debería hacer de Frankenstein hacer una versión nueva cae en lo mismo de hacer sí, porque el que hizo el último de Frankenstein creo que era el de Batman en el de... sí en Batman ¿el personaje? ¿Bain? no, no era no, no era no, joder el actor este que iba con la monedita a los dos ganas sí ese, hostia entonces el villano bien, flojito creo yo ya desde que salen desde niños se veía bastante bien que ese iba a ser el villano hay algo que no me cuadra como cojo que se arregla una puta máquina del hospital con un... es todo un boli con un huelle es un genio es un genio, se explica así se explica así doctorado con 19 años eh, me cago en la puta madre es un super genio pero luego no es capaz de prever ninguno de los movimientos de su amigo ya, bueno no, no seas genio para todo joder, pero un tipo que... 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 tan prodigioso en fin no sé hay cosas que... que me chocan a ver, la peli no es mala no, no es mala o sea... hay cosas que me rayan hay cosas que me rayan, ¿vale? o sea... no voy a decir que esta peli tiene un super argumento porque la verdad es que es un argumento muy básico lo típico de un personaje que es amigo del protagonista al principio que es como su hermano luego pues pasa tal cosa que... que siente el otro que le ha traicionado hemos visto esta historia ya muchas veces ¿vale? ya sea en Spiderman o en cualquier otra película de superhéroes entonces... no es nada de nuevo no es nada de nuevo no es nada de nuevo, ¿vale? típico de... ya no soy un inválido ahora soy más poderoso me gusta tener este poder ¿sabes? sí, sí, sí que eso también se vio en Spiderman 3 con... este haciendo de Venom ¿sabes? me gusta ser malo jajajaja el típico pringao ¿sabes? o sea... realmente no tiene un trasfondo que puedes decir... ostia, un personaje... o... es un villano porque tiene esta motivación o... ¿sabes? no tiene nada simplemente pues... es un inválido que luego se hace villano y ya está el malo de la pil así sin más no tiene mucho trasfondo jajajaja pero bueno no sé... ¿qué más quieres comentar? el villano mata mucha gente sin motivo aparente no se había dejado claro que fuese un psicópata porque no los mata solo para beber sangre ¿eh? los mata... casi por diversión jajajaja entonces... es un cambio muy repentino yo entiendo que la sangre de... así con el... el suero de ese vampiro lo ha alterado porque luego cuando lo cura se... medio se... se disculpa algo como lo que pasa con el duende verde ¿no? sí, sí pues tiene un cambio de actitud muy repentino ¿no? es extraño o sea... busca el prota busca... matarlo directamente y no... no... es más efectivo que hace... que haga lo que hizo Spiderman de encontrar una cura y apañado no sabe encontrar una cura no todo tiene cura joder... Spiderman con un laboratorio de mierda y casi sin conocer a sus oponentes desarrolló una cura sí porque es Spiderman y este que es un puto... es un puto doctor genio no lo sabe hacer porque es Spiderman y este no es Spiderman a ver... y no lo va a ser no lo va a ser porque no va a salir Spiderman con Morbius bueno... así que pues ahí lo va a cruzar por ahí al final del buitre y Venom también a ver... se van a hacer otros 6 y estos ya tenemos a 3 a ver... Morbius... Buitre... Venom... quedaría otros 3... puede ser el rio de Ocelonte si lo quieres sacar no creo que sea el rio de Ocelonte pero bueno... que otros 3 pondrías tú a ver... tenemos a cuales has dicho Morbius... Venom... y Buitre... Buitre... vale... pues me faltarían otros 3 que serían... Craven... que se van a hacer seguro pues si hacer una película aparte seguro quedará... seguro vamos... que la van a hacer seguro... que se van a hacer seguro... que se van a hacer una película... una serie igual de eso... que tratemos a Craven... yo metería... al Rhino... y lo haría... es que el Rhino ya salió un 3 sin Spiderman... yo tampoco... que es como si lo hubiese salido... ya... pero el que sí pondría es al Mr. Negativo... que es el que sale en... en el videojuego de Spiderman... de... de la play... y antes que se pondría a Tom Stone... Tom Stone es el buen villano... eh... no como para los 6 siniestros... a lo mejor... pero el buen villano... y otro personaje... que podría salir... o el Conmocionador... que en Homecoming casi no hizo nada... el Conmocionador... si... ese es el Shocker... si claro... pero ese es el R original... por eso... deberían hacerlo bien... y saque que soyes esta vez... el original se llamaba... como se llamaba el original... ostia... tengo el nombre en la punta de la lengua... Germán se llamaba el original... me acuerdo de nombre... jaj... y ese es el que sale en Homecoming... pero... pero... es que claro... versiones de los 6 siniestros... pues hay un puñado... y realmente... pues... aquí podrían estar haciendo versiones... toda la vida... entonces... yo si pondría mi extra negativo... ese también daría mucho... pero al que... al que deberían sacar... que también sale muchas veces... en series de Spiderman y demás... esa... como se llamaba este... que iba con un chaleco... de una calavera... eh... no, pero nada... si, si... si tiene una película... el chaleco de calavera... me suena el villano de Toy Story... nadie más... no... eh... el castigador... ostia... se llamaba el castigador... este tenía una película... o sea... luego hicieron una serie... pero la serie era malísima... quedaba con otro actor... pero la película que hizo Marvel... con Joel Travolta de villano... y demás... era buenísima... película de 5 estrellas... o sea... buenísima la peli... una película que era así... en plan... de inteligencia también... así como... como Batman... sabes... o sea... si... tenía un poco el estilo de Batman... pero... un poco más sangrienta diría yo... un poco bastante más... Batman... mezclaba así... con las escenas sangrientas de Game Week... pero si... era un muy buen personaje... y recuerdo que también salía en la serie... de... de Spiderman... de los años 90... y era así como un... al principio... el enemigo que quería capturar a Spiderman... o algo de eso... y luego... pues se hacía como su amigo... o algo de eso... si... como Venom... y como Morbius... para acabar haciendo seguro... y como... sabe cuantos más... bueno... realmente... es que... es... 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 como... como... como Black Cat... que conocen Amiga... pero... tampoco Amiga... pues... algo así... pero bueno... vamos a seguir con el tema de la peli... la acción no convence... no es... si tan difuminada... tan... se enfrentan uno a otro... tan... a veces sacan la lenta... a veces tan rápido... y a lo crepúsculo... no... no convence la acción en esta película... claro... a mi tampoco... la he encontrado muy seca... sinceramente... y la batalla final... deja mucho que desear... si... es entre dos solamente... no apuran mucho más... ya... pero... estás metiendo un nuevo personaje... dale... yo que se... algo más emocionante... que luego tampoco... no se explica como coño... ya el etleto... ha... metido... en una jaula... a no se cuantos murciélagos... como coño lo ha hecho... capturándolos... ¿eh? vale... los captura supuestamente... no le ha visto nadie... en el puto laboratorio... meter ahí... murciélagos... nadie... hay que haber hecho las cosas... claro que sí... ahí están haciendo tráiler... que no sale en la película... como cuando están en una cueva... en un... lo que parece un país sudamericano... entiendo que es... Costa Rica... ha dicho Costa Rica o Panamá... no lo sé... me acuerdo... me he fijado... que están en una cueva... donde traen murciélagos... entienden que es esa parte... sale en el tráiler... luego lo ves... y no sale en la película... eh... también alguna frase del buitre... que dice en el tráiler... no sale en la película... el cartel de Spiderman en el tráiler... no sale en la película... la gente... todo el mundo está hablando... de que si veremos Spiderman en el Morbius... de que... que Spiderman... compartiría un beso con Morbius... pues ninguno... pero... si ya te digo yo... que el Jalen Rugarfield... con la presión que le están metiendo... a... a Marvel y a Sony... va a salir seguro... es que hasta el propio actor... les está metiendo presión... o sea... es que ya no es sólo cosa de fans... es el propio actor... si hiciesen... si hiciesen... eh... a Missing Spiderman 3... con los seis siniestros... adaptando estas nuevas presiones... de... Morbius... Venom... y todo eso... saldría convencente... a Missing Spiderman 3... podría continuar... donde termina la segunda... que si te fijas... los seis siniestros... claro... si está bien... que entonces... saldría una versión... del Doctor Octopus... que es lo que sale al fondo... tendríamos... si continuamos en tal cual... tendríamos a... a Reinoceronte... a Octopus... al buitre... a Morbius... es más... yo creo... yo creo que Venom... yo creo que Venom... sería... sería más aliado de Spiderman... que uno de los seis siniestros... eh... si... como lo ha pasado en No Way Home... que al final... lo todo puso por de su lado... pues si... porque... es que vamos... es que... mira... solo Venom... ya se vio a Spiderman... las cosas como son... es fuerte Spiderman... pero... nunca ha ganado a Venom... así en una pelea... cuerpo a cuerpo... y es más... en Spiderman 3 lo humilla... lo meten ahí... contra las cuerdas... ahí... gritando... y tiene que meterse Harry... de por medio... para que no lo mate... porque estaba a punto de atravesarlo... entonces... si tenemos en cuenta... que este... 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 Venom... es incluso más potente... y más chetao... porque... físicamente se ve más grande... que el de Spiderman 3... lo siento... Peter Parker... pero... no tiene mucho que hacer... es más chetao... y más poderoso... y más grande... pero también... pero también es más pringao... era un pringao su planeta... el otro no... el otro... porque pilla los poderes de Spiderman... pero... a este se lo saca el solo... pero es un pringao... que cocina y canta... vale... el otro de eso no lo hacía... pero venció Matanza... venció Matanza... si el otro... y Spiderman no lo hubiese hecho... en la vida... pero el otro Venom... a lo mejor si... no... no creo yo... depende que versión de Matanza... además venció Matanza... con la medio ayuda... de la chillona Esra... bueno... bueno... pasable... pero bueno... que más podemos comentar de esta película... que en verdad... ha sido cortita y... sí... el interés romántico del protagonista... no entiendo... porque todos los superhéroes... o medio superhéroes... tienen que tener un interés romántico... para vender... pero es muy repetitivo... no todos tienen que tener una novia... o un interés romántico... y mucho menos... que se vea como la conocen... o como... empiezan a enamorarse... durante la película... pueden conocerse ya... es que todos los superhéroes... tienen que tener una pareja... todos... superhéroes y superheroinas... están repetidos... pero ya tuvo un intento... ya tuvo algo... es tan repetido... que... si es que en verdad... no hay ningún superhéroe... que no tenga... al que lo estoy pensando... no hay ningún superhéroe... forever alone... como si... la vida negra... tuvo medio rollito con Hulk... pero bueno... podemos entrarla... podemos meterla... se quedó a tres velas... la pobre... se quedó a tres velas... el de ella murió antes... pero bueno... se quedó a tres velas... el de ella murió antes... pero... ya... lo digo... en la era de Ultron... cuando está tratando de... calmar a Hulk... y otro le cuelga... se va... a... a Asgard... joder... ay... lo que me queda claro... es... si esta peli... a ver... tenemos que tener en cuenta una cosa... y es que... es de Marvel... si... y sucede... en un universo... en la que existe... el de Billy Bugle... si... y técnicamente... si hay... si hay... si hay... fíjate... si hay... un portal... que... transporta... de ese universo... al... al UCM... significa... que... en el universo de Morbius... hay alguien... que conoce a Spiderman... con lo cual... Spiderman... existe en ese universo... si... tiene sentido... si... entonces... Spiderman... tiene que ser por huevos... el de Andrew Garfield... es verdad... no puedes... no tiene por qué ser el de Andrew Garfield... pero lo va a ser... lo va a ser... lo va a ser... lo sabemos todos... que va a ser él... porque... se habría abierto el portal... de alguien que conoce a Spiderman... con lo cual... esto nos dice ya... que... alguien que conoce a Spiderman... que sería otro de los villanos... ha pasado... está ahí... si... que podría ser perfectamente... lo que pasa en... podría ser Spiderman... Spiderman... porque Spiderman se ve entre las figuras del cielo... de No Way Home... pero yo creo... que podría ser... mi teoría... que podría ser también... eh... algunos de los villanos... que salen en No Way Home... como el Lagarto... o Electro... que pasan de un universo al otro... si... pero para eso tendría que existir... Morbius... en el mismo universo... que todo... el Lagarto es de Missing... ¿Por qué? porque el Lagarto es de Missing... ah... vale... te refieres que exista... claro... pero aún no sería Morbius... como tal... porque pasa después... pasa mucho después... eh... también... lo del cruce de universos... es un cruce de universos... está pasando a otro universo... pero no a otra línea temporal... por eso muchos villanos... son de años anteriores... ¿no? entonces... claro... han hecho un viaje... a otro universo... no a través del tiempo... lo del tiempo... es muy relativo... sí... pero... 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 yo creo que... que Morbius... se pasará también... así... 2022 o 2023... que es como estaba... llevando el UCM... creo yo... no creo que se haya pasado... ni nada de eso... vamos... podría ser... de hecho tiene... una pinta más antigua... no tiene mucha pinta... de que vayan por ahí... con smartphones... ni nada de eso... pero... si no... en vez de chillar... para que no encontrase... con la ecolocalización... habríamos usado... el Google Maps... claro... el Google Maps... jajaja... jajaja... vale... vamos a comentar... Spiderman por huevos... existe Morbius... porque además... porque además... además... lo que te he dicho antes... cuando... el buitre aparece... y le dice... esto tiene que haber... con Spiderman... Morbius... se queda como sin Ana... en plan... ya sé quién es este tío... no... en plan... ¿quién es ese? porque si habéis visto... este capo de créditos... pues... ya sale la reacción de Morbius... Tobey Maguire también... hijo... eres de los Vengadores... perfecto... ¿quiénes son? claro... eh... vale... a ver... vamos a empezar... vamos a comentar... viendo lo del cruce de universos al final... a ver... se ven las escritas del cielo... que se ocurren... al final de No Way Home... entonces... en ese momento... está ocurriendo... quitando... dejando de lado... lo de... lo del espacio temporal... del pasado... y todo eso... ese momento está ocurriendo... en teoría... al mismo tiempo que... la batalla final... de la estatua de la libertad... en el UCM... técnicamente... entonces... el buitre que estaba en el UCM... estaba en la cárcel... en su celda... mientras ocurría la batalla... contra los seis sinistros... y ha pasado al universo de Morbius... cuando Doctor Strange hace el hechizo... no se entiende... eso no tiene mucho sentido... porque todos estaban pasando... de los demás universos... al UCM... a conocer a... al Peter Parker de Tom Holland... pero... él que conoce el de Tom Holland... ha pasado a otro... eh... entonces... por esa regla... todos los que conocen a Tom Holland... en el UCM... deberían haber pasado a otro... si no fue así... entonces... ahora el buitre está en otro universo... en el de Morbius... sabes... mira... ahora que lo estás diciendo... sabes lo que me lleva a pensar... que... eh... Morbius... el Spider-Man de... de Andrew Garfield... y... Venom... son los tres del mismo universo... a ver... que cuando... en Spider-Man... eh... No Way Home... si te das cuenta... cuando llaman a los que... son... o sea... los que conocen a Spider-Man... también aparece Venom ahí... ya... pero bueno... puedes venir de otro universo... va bien de todos los universos... al UCM... lo que te estoy diciendo... que en el universo de Venom... también teóricamente... debe existir Spider-Man... porque lo conoce... claro... entonces sí... no... vi... vi que eso era porque... los simbiontes tienen una conciencia colectiva... y como el simbionte... del universo de... de Tobey Maguire... conoció a Spider-Man... el... Venom... el simbionte del universo de Venom... también lo debe conocer... porque es una conciencia colectiva... pero es un simbionte distinto... como digan... es una conciencia colectiva... tipo Colmena... entonces... no sé... sería un poco forzado... digo Colmena... en el concepto... no y además... en el concepto ciencia ficción de Colmena... si ya... pero es que sería forzado... y además... tendría más sentido que... si fuese así... hubiese aparecido en el universo de Tobey Maguire... porque conocería al otro... no... porque ha sido... Doctor Strange... desde el UCM... quien ha hecho el hechizo... claro... pero que conocen a ese Peter Parker... no al otro... claro... pero... pero los dos son Peter Parker... entonces todos... pero no al otro... todos conocen a cualquier Peter Parker... de cualquier universo... van al UCM... pero no... porque... luego si te das cuenta... dicen que se olvide... de ese Peter Parker... no de los otros dos... todos se acordaran de ellos... ya claro... pero... al hacer el hechizo... los manda de vuelta... aparte... claro... porque... el hacer que se olviden... no tiene nada que ver... con mandarlos de vuelta... eso lo hace Doctor Strange... porque lo hace... porque los... hace el hechizo... claro... por eso... entonces... vuelven a sus universos... pero sin olvidarse... porque no era el mismo hechizo... no era lo mismo... yo creo... que Venom... ya conoce a Spiderman... por esa regla... el buidre debería haberse olvidado... también de Spiderman... es más... yo creo que conoce a Spiderman... porque en la escena final... de Venom... cuando se queda mirando... a la televisión... se queda con cara de... a este ya lo conozco... ¿sabes? si sabes como... dice ese tío... si... yo creo que ya lo conoce... puede ser... puede ser... si puede ser... pero... y además... si te das cuenta... no podría ser la teoría... que tú dices... porque cuando Venom... llega ahí... el otro Spiderman... aún no ha llegado... podrían llegar a la vez... no... no llegan a la vez... porque primero... llega Venom... luego llega... el Spiderman... de Andrew Garfield... y luego llega... el de... Toysman White... finalmente... y es el último que llega... si... entonces... es otro universo... si hubiese sido así... yo creo... que Morbius... The Amazing Spiderman... y Venom... son los tres del mismo universo... podría ser... hay mucha gente que lo está diciendo... pero... a ver... entonces... el Witter... el Witter... está en el universo de Morbius... o Venom... o... vamos a decir Morbius... el Witter está en el universo de Morbius... sigue acordándose... de Spiderman... no le ha afectado... el hechizo de olvidar... de Doctor Strange... y ahora está en ese universo... en principio está atascado... no... parece que no... no echa de menos a su hija... parece que se toma bastante... lo único... lo único que le preocupa... es que la comida se mejora ahí... no... no parece que le importa... es más... si os fijáis... en Spiderman No Will Home... faltaba... un villano... el buitre... no... aparte del buitre... el otro duende... claro... que estaba ahí en la cárcel... faltaba el otro duende... el de Amazing... eso lo pensé en la película... pero claro... falta el otro duende... el de Amazing... y falta... Harry... como duende también... de apostos... sí... bueno... sí... no... porque... si tenemos en cuenta... la línea de Spiderman 3... ahí estaba muerto... pero si tenemos en cuenta... la de la 2... ahí aún muerá... el mini duende... como lo llaman... pero el hechizo... no... el duende junior... algo de eso... pero el hechizo... los trae a todos... en el momento que descubrió... más o menos... en el momento que descubrieron... que Peter Parker es a Spiderman... como... como el duende verde... el duende verde llegó... desde su momento... y Doctor Topus llegó... desde otro momento... en el que... el duende Janice... estaba vivo... claro... pero es que Harry descubrió que... Peter era Spiderman... en la 2... claro... pero hay aún... y si el hombre de arena... ha podido llegar desde la 3... fácilmente podría haber llegado Harry también... pero en la 3... el hombre de arena ya sabía que... este parque de Spiderman... no lo sabe hasta el final... claro... es que eso... el hombre de arena que aparece en la... en el No Way Home... es después de la 3... no durante la 3... bueno... sí... puede ser después... puede ser después... sí... debe ser después... porque ya... ya está de buen rollo con Spiderman... claro... y entonces... si supuestamente... Harry... aparece... no tendría mucho sentido... porque... lo descubre en Spiderman 2... y ahí no... aún... o sea... aún no era el... el duende junio... ¿sabes? pero podría haber venido... desde otro momento... desde un momento intermedio... porque ya hemos dicho que... el curso de universos... el momento temporal... importa poco... ya... pero es que... el tema... es que ahora quieren hacer... los 6 siniestros... pero... los 6 siniestros... se ve que en serio... y si os fijáis... en The Amazing Spider-Man 2... al final de The Amazing Spider-Man 2... lo dejan abierto... está el tío este... en la celda... que dice que van a reunir el equipo... se ve venir... se ve venir... y espero que lo hagan... pero... los 6 siniestros... de No Way Home... van a ser muy difíciles... de igualar... es que no eran tantos... los 6 siniestros... eran... los villanos más icónicos... juntados en la peli... eran 5... eran 5... eran 5 y un sexto separado... eran los 6 siniestros... básicamente... que ahora los 6 siniestros... sin Electro... no van a ser lo mismo... ya te lo digo yo... sin el lagarto tampoco... ya... ya... por eso lo digo... aquellos van a ser los mejores... ¿por qué? porque tenían al lagarto... no tenían al Electro... tenían al lagarto... no me faltéis... el puto Electro... que acaba con los 3 Spiderman... en un segundo... pero no lo hizo... ¿eh? no lo hizo... ¿lo hizo? lo lanzó... lo dejaron capacitados... lo dejaron capacitados... joder... si queda putiente... cabrón... bueno... nos estamos lidiando... casi media hora... no es perro... si... podemos dejarlo por aquí... ya está casi todo... de hecho... hemos comentado más... del tema del multiverso... es que esta película... da para eso... ya... y vamos a seguir viendo esto... en Doctor Strange... porque... pensamos al principio... cuando fuimos a ver Spiderman... que todo se acababa ahí... cuando cerraban los universos... y eso era el puto principio... claro... yo creo que el tema del multiverso... está bien... para lo que han hecho en No Way Home... pero no creo que... deban seguir dándole muchas más vueltas... yo creo que... vale... en No Way Home han juntado el Spider-Verse... eso lo hacía falta... eso ya está hecho... y ahora Doctor Strange... en su propia película... va a volver... parece que va a volver a abrir el multiverso... por el motivo que sea... y... ahí es cuando pueden entrar los 4 Fantásticos... o los X-Men... al UCM... eso que se está hablando de eso... O DC... podría ser... se está hablando de eso... pero... yo creo que ahí deberían dejarlo... que entre quien tenga que entrar... y que salga quien tenga que salir... pero que ya dejen el tema del multiverso... no sé... es que el multiverso en verdad... da para mucho... y si lo desarrollan bien... y lo llegan a juntar con DC... como he dicho yo antes... puede salir a aquella película... vamos... la mejor película de superhéroes de la historia... la más grandiosa sí... imagínate... joder... es que imagínate que junten Marvel con DC... y metan a un villano final tipo Darkseid... un villano... que con el cubo este que tenía que era capaz de... era un impotente prácticamente... vamos... y se coge a Thanos y se lo viola... ¿sabes? o sea... es un villano que era capaz de dejar en ridículo a Superman... o sea... eso... daría para... para que se unieran los Vengadores... la Liga de la Justicia... eso sería una película grandiosa... pero no creo que... mejor que otras... hostia... es que si se lo dirigen bien... pero... un cruz entre Marvel y DC... pero es tanto... es tan grande... es... todas las películas de Marvel... y todas las de DC... porque claro... si empezamos a juntar universos... podemos hablar de todas las de DC... Caballos Oscuros... la trilogía del Caballos Oscuros... en la película del Joker... en las películas antiguas de Batman... en las antiguas de Superman... es... es abarcar tanto... es abarcar demasiado... los fans lo piden... y cuando los fans insisten mucho... como pasó con Spiderman... que tanto... después de tanto tiempo... que los fans pedían la vuelta... de Tobey Maguire y de Andrew Garfield... hicieron caso... ya os digo yo... que con un cruce... con DC... pero eso era un cruce... de tres versiones de un personaje... esto es abarcar tanto... que no creo que... por muy bien que lo dijiste... porque uno de ellos además... que ya... el... el Tobey Maguire... decía que si no le pagaban mucho... no volvía... y además si... Marvel dijo... muy bien por los fans no que sea... o sea... por los fans no... por el dinero que vamos a conseguir... por los fans... por los fans... o sea... que si fans más menos nada... claro... entonces... cosas como son... yo creo... que algún día... en nuestro tiempo vital... que yo creo que va a ser... dentro de poco... veremos un cruce... entre Marvel... y dice... yo creo que estoy... es que estoy prácticamente seguro... no creo que sean tan cabrones... como para ir siempre por separado... vamos... y más ahora que... supuestamente... DC también quiere tratar... el tema de los multiversos... a la vez que Marvel... que casualidad... DC empezó antes... Marvel es el que plagia... bueno... empezó antes... sí... empezó antes... bueno... en el cine no... en los cómics... bueno... en los cómics... vale... vale... pero... ya sabemos por donde va todo esto de Flash... de... Flashpoint... sí... que además ya lo veo... ya lo he mencionado hasta en Spider-Man... ¿el qué? el Flash de Spider-Man... dice... podéis leer mi libro Flashpoint... o sea... ya lo he mencionado hasta ahí... pero... pero... ya se veía en la serie de Flash... como viajaba con el tiempo... y todo... o sea... da para mucho... da para mucho... pero bueno... vamos a ir dejando por aquí... que se está haciendo larga la review... tenemos que hacer ahora la mini review... de... de menos de 10 minutos... así comentando rapidito... sin olvidarnos mucho... ¡ay! la valoración final... hostia... que se nos olvida... 3 estrellas... yo le diría 3 y media... 3 y media... 4... 3 y un 7... para ser una peli de 1 hora y media... está bien... pasa que se queda corta... en el tema del villano... pero el villano flujea y acción también... 3 estrellas y un 7... está bien... pero el argumento es bueno... sí... y como película de vampiros... es buena... está bien... la pondría por detrás... de la de Drácula de 2014... está bien... porque se ha tenido mejor argumento... las cosas como son... pero... pero está bien... está bien... y... y... es uno de los mejores papeles... que he visto a... a Yael Leto interpretar... joder... lo ha hecho bien el cabrón... sí, sí, lo hace bien... a ver si se anima para volver... con el Joker... ¿eh? a ver si se anima para volver... a ver si se anima para volver al Joker... eso... eso dicen... pero bueno... yo le voy a dar... es que 3 estrellas y media... 4 no... es que no... le daría 4... pero es que tampoco le voy a pedir 4 estrellas... le daría 3 y media... 3 y media... vale... 3 y media porque... porque... es que... se me queda corta... se me queda... algo mal desarrollada... un villano... que deja... es que es un villano clásico... o sea... el típico villano que se vuelve... un amigo que es... se vuelve malo y apañado... o sea... no es nada nuevo... no tiene un trasfondo muy... muy grande... como el que tenía Thanos... ¿no? es que este de villanos... claro... es que te has ido comparado con lo mejor... pero bueno... está bueno... pero es que la mayoría de... de villanos... son... tienen alguna motivación... pero es que este... claro... por eso lo hemos dicho... que es un villano flojo... ya... es que es un villano flojo... pero bueno... yo le voy a dar... pues lo mismo... un 7... 3 y media... 3 estrellas y media... sí... ¡ah! y que no se nos olvide... y con localización... jajaja... murciedaguito del McDonald's... del año 2013... ¿eh? peluchito... ahí lo tengo siempre... decorando en mi puerta... pues nada... jajaja... aquí haciendo gilipollas... nos despedimos... venga... me quedo contento... me quedo con la puta... joder... 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 joder...